Sí, cariño. Me llamaron para decirme que lo estaban buscando. Así que no te preocupes, lo vamos a encontrar. Sigo sin poder entender. ¿Cómo es que no pudieron darse cuenta de lo que estaba sucediendo? Especialmente tú, Berg. Ustedes lo oyen todo antes que nadie. Abuelo, estás en lo cierto. No nos dimos cuenta de nada. Esto fue un crimen organizado, estoy seguro. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren de nosotros? ¿Hay algún problema? ¿Por qué vino a bajar? No pasa nada, en serio. ¿Es algo sobre el caso? Sí, abuelo. Gokhan estuvo investigando como tú bien sabes. Él y Bajar están intentando sacarnos de aquí. Ellos son como policías. Literalmente me interrogaron. En especial, Bajar. Mi querida muchacha. Excelente. Verte sonreír me da esperanzas, primo. Me siento mucho mejor ahora.